Una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones que a efectos prácticos supone la eliminación del impuesto como han hecho otras comunidades autónomas. Que nadie nos vaya a arrebatar el esfuerzo de nuestros padres y de nuestros antepasados. Al final, ellos han ido trabajando honestamente, pagando sus impuestos y precisamente la gente trabajadora es la que tiene que pagar este impuesto porque las grandes fortunas no pagan este impuesto por mucho que el Partido Socialista se empeñe.